de la ciudad de la ciudad de que los lunes se me hace como que son muy pesados, y dice, oye Gaby estamos a miércoles, si sabes ah bueno ah bueno que barbaridad, y ayer en la noche ponía en el facebook, ay siento este martes como que fuera viernes excelente, excelente la realidad de las cosas es de que le estaba comentando a la señora Maura que hoy es nuestra invitada que me meto a una cosa y luego me meto a otra y luego ya estoy haciendo otra y luego ya estoy pensando hacer otra, entonces como que digo, tal vez tanta actividad me está un poco abrumando pero al fin, o sea, aunque me siento abrumada, me siento muy contenta por dentro y eso para mi es importante fíjense que hoy es día de mujeres emprendedoras mujeres que salen adelante mujeres exitosas mujeres que ya tocaron su corazón y ya se definieron por donde se van a ir mujeres que se han construido mujeres que han pasado por momentos muy difíciles se han destruido y después han juntado sus partecitas y se han vuelto a edificar de eso se trata este programa de compartir la historia de una mujer para que te inspires para que comparta contigo sus alegrías, sus tristezas sus logros, sus aciertos sus desaciertos para que la sientas cercana para que te des cuenta de que así como tú estás luchando hay muchas mujeres como tú que tienen muchos sueños y que los están haciendo realidad bueno, pues hoy quiero darles la más cordial bienvenida yo soy Gabriela Gómez Hernández saludo a todo el equipo de Emprende Mujer Arturo y César en los controles Brenda en los teléfonos y mi estimadísima Claudia está en la parte de la producción en el micrófono Gabi Gómez les doy la más cordial bienvenida y las invito y los invito a que entren a la página de internet de Radio Mujer a través de ese medio usted también puede participar en este programa dejando saludos felicitaciones comentando preguntando compartiendo www.radiomujer.com.mx entran a la sala de chat y con todo gusto aquí les atendemos pues por cierto quiero saludar a Gabriel que ya está en la línea a Helen está en la línea y a Valeria Mendoza que están en la sala de chat de esta página de internet y las líneas telefónicas pues están a sus órdenes 31-22-11-90 y 36-47-18-83 saludamos a nuestra invitada Maura que bonita energía tienes muchas gracias muy jovial muchas gracias muy elegante muchas gracias muy guapa odio muchas gracias que maravilla de verdad todo lo que dije es sincero si la vieran bueno quien nos está viendo en video se va a dar cuenta de que es un mujerón y bueno cuando yo claro por supuesto que aunado a lo que leí por supuesto que me hace como mucho eco y digo claro tiene muchísimo que ver tu currículum con tu con tu personalidad externa y hablando ya contigo pues como que me dejas ver un poquito más de lo que hay dentro de Maura gracias Maura pues bienvenida háblanos de ti eres Maura Palomera García Estefana perdón Maura Estefana Palomera García García y bueno nos encantaría que nos hablaras de tu familia fíjate que Marichu que es el contacto a la intermediaria a la que vas a pelear por estarte enrolando en este tipo de cosas Marichu en una de sus exposiciones ella mencionaba que importante es que cuando nos presentemos demos como honor a quien honor merece nosotros venimos de una raíz obvio no vamos a estar en algo tan muy casual y muy coloquial decir yo soy hija de Adán Gómez Uribe y de Salomé Hernández Barbosa ¿no? pero cuando estamos hablando de algo importante en donde vas a transmitirnos parte de tu vida o un segmentito de tu vida creo yo que si es importante saber este tú de dónde vienes quiénes son tus padres tu familia de origen así es pues como se los comentaba ya yo vengo de una familia muy conocida por el sur del estado mi papá es este oriundo de purificación Jalisco de Villa de Purificación de Villa de Purificación y mi mamá de Colima entonces la vida los juntó en Mazatlán Sinaloa no pues que romántico y yo soy producto de ese romántico amor ay que rico con razón eres tan apasionada tan entregada ¿no? si yo soy mazatleca a mucha honra y fuimos tres hermanos yo la mayor y nada más mi hermano el que me sigue y yo fuimos de Mazatlán y el otro ya es Tapatío pero mis papás como les comentaba él es fue ferrocarrilero y como el ferrocarril del Pacífico su nombre lo dice por el Pacífico mi papá trabajaba en aquel entonces en Mazatlán y mi mamá en la ferretería de la Casa Colorado más grande ferretería que había en Mazatlán en aquel entonces o sea él trabajaba en ese aspecto y tu mamá trabajaba en un negocio propio no mi mamá era empleada de las ferreterías de la Casa Colorado ah ok 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 y ahí se conocen y ahí se conocen wow y se casan en la catedral y que fue lo que o sea que fue lo que pasó entre tu papá y tu mamá no comentan de que le gustó a tu mamá a mi papá le gustó la paciencia de mi mamá hubo un detalle muy chusco que ella me comentaba mi papá los dos lo comentaban que él llegaba y pedía el tornillo el chilillo más alto donde mi mamá tenía que subirse a una escalera para buscar esa me la sé para buscar la caja mi mamá muy propia y luego le decía no señorita discúlpeme mire creo que me equivoqué la rondana va con eso entonces me puede dar y le señalaba otro extremo quería verla de todo a todo entonces después la comenzó a esperar a la salida del trabajo qué bonita y así empezó empezó su relación este de noviazgo y pues mi mamá la más chica de los que vivían de casa ella fue huérfana a los tres años fue criada por una tía la mayor entonces era una disciplina tremenda no podía llegar tarde no podía faltar un minuto porque luego mi tía así le iba entonces mi papá también todo eso le gustó todo eso que mi mamá era que la tenían muy disciplinada muy educadita y que muy además obediente y sobre todo porque puede haber unas reglas muy estrictas pero no pero las brincas y no mi mamá era de las que no brincaba y qué le gustaba a tu mamá de tu papá a mi papá dice que le gustaba su manera de ser abierto que era muy sincero lo que ella comenta es que decía yo no entendía por qué diario iba chorreado porque era de overol ferrocarrilero y era mecánico de aquellas locomotoras de vapor entonces ella decía pues yo no entendía por qué y hasta que un día me dijo mire señorita es que yo vengo de trabajar de una caldera de un fogón así y ahorita pues nada más me aseo para limpiarme porque ya después de que platicó su anécdota no pues ya después le decía ya no no hay cuidado siempre se hablaron de usted hasta casados ay no después de casados después de casados de usted hasta que mi tía Cata hermana de mi papá le dijo déjense de tonterías por favor este busquen otra manera de llamarse porque eso de oiga usted y oiga usted eso no va a ver señor sería tan amable de darme un besito imagínate usted sería tan amable de darme un besito y como mi mamá era morena y mi papá era blanco de ojo revolcado y era llenito entonces mi mamá le dice bueno está bien que le está bien que le diga gordo y luego entonces voltea a mi mamá y le dice entonces voltea a mi papá y le dice está bien que yo le diga negra me encanta su color y se me hace tan bonita ah bueno gordo y negra ay no por favor hasta que murieron oye gordo si negra oye gordo si negra pero además se pidieron permiso para decirse así oiga sería tan amable usted de darme permiso de decirle mi gordo imagínate nomás entonces yo digo que cosas que cosas y al final eso se queda en nosotros todo bueno nos vas a seguir platicando de tu vida hoy está con nosotros Maura Palomera García una mujer emprendedora vas a conocer su historia y te vas a enamorar de ella así que vamos a ir a un corte comercial si tienes oportunidad de llamarnos con todo gusto al 31 22 11 90 y 36 47 18 83 mira para bueno pues seguimos con Maura Palomera García es nuestra mujer emprendedora una mujer pues van a escuchar que bonita historia bueno ya nos estamos agasajando con la historia que nos está compartiendo de su vida de su familia como se conocieron sus padres que antes de irnos a corte pues estábamos hablando y mencionando señalando como lo que mamamos de nuestros padres al final es como un como un sello en nuestro corazón nos queda implícito entonces que padre sería que dejar dejar en nuestros hijos pues lo mejor y que padre sería que lo que nos dejaron nuestros padres si no fue tan grato como transformarlo en algo que pueda construirnos como mejores seres humanos así es sí o no resignificar 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 aquello pero yo estoy feliz porque a mí me dejaron todo me dejaron todo mi papá era muy cariñoso mi mamá era muy hacendosa yo tuve calcetas tejidas de dos agujas por mi mamá y guantes hasta los 15 años como que entonces como fue hija única olvídate lo que mi papá me dio una parte mi mamá otra que aprendiste que aprendiste de tu mamá y que aprendiste de tu papá que te dejaron mi papá me dejó muchísimo mi mamá me dejó más de mi mamá yo aprendí a ser hacendosa a ser servicial al decir hacendosa es a los 12 años yo ya hacía frijoles guisados sopa de arroz lavaba calcetines paliacates que no me gustaba de mi papá porque era ferrocarrilero y este y mi mamá diario cuidándome diario cuidándome me peinaba y me ponía unos moños preciosos yo era la más linda del colegio porque iba bien con razón sigues igual entonces todo eso mi madre me lo dejó muchísimo mucho mucho y mi papá me dejó algo que hasta ahorita ha sido como un arma de dos filos mi carácter mi papá fue militar entonces yo chupé mamé todo eso y en días pasados me decía un señor ya que se calme un poco puedo hablar con usted y yo de que señor no yo quiero hablar con usted pero la veo como que no está no está bien que tengo no pues su manera de hablar ay señor le digo discúlpeme mi manera de hablar así es si usted espera escucharme no sé muy modosita no pues no no lo va a lograr entonces todo eso la voz fuerte autoritaria me la heredó mi papá lo cariñoso mi papá lo apapachador mi papá oye y cuando crees tú eres hija única y dos hermanas y dos hermanos de mujer eres la única mujer y yo ok entonces crecen y tú te metes a trabajar también en el ferrocarril mi papá este se llamaba en aquel entonces el derecho escalafonario y por escalafón por antigüedad de mi papá tenía derecho a ir metiendo a sus hijos ah ok entonces la mayor era yo pues entre yo como secretaria ejecutiva y y fue mucho aprendizaje ¿cuánto tiempo estuviste ahí? 22 años 22 años ¿de qué edad a qué edad? ¿qué te diré? de 22 de 21 a 22 a 45 ¡qué bárbaro! y entonces y cuando estabas estudiando es que estudiaste un montón de cosas como a qué horas ah bueno eso es otro boleto a ver entonces platícanos porque si estuviste 22 años en el ferrocarril estuviste de hasta los 40 y tantos años entonces ¿en qué momento estuviste estudiando? nos levantábamos a las 5 y media arreglábamos hijos para irnos a la escuela yo entraba a la universidad a las 7 pedí permiso de entrar a las 9 y en la tarde volvía yo pero todo esto fue primero de soltera y terminé cuando ya estaban todos nuestros hijos esa fue la sabiduría porque estaba terminando cuando nacieron los dos primeros terminaba yo la licenciatura en trabajo social y se suspende y hasta que me jubilo entonces me jubilan pues por un aplastamiento de cervicales por la posición de la máquina de escribir de no nunca me moví del mismo puesto entonces se atrofiaron mis cervicales y por eso hubo problemas de salud y me jubilaron me faltaban 3 años para cumplir los 25 que era el requisito tope y te jubilaron y me jubilaron y si se modificó ese problema que tenías si si como no ay que bueno después posteriormente con medicamento con asistencia médica estuve en tratamiento que no hubo injerencia de medicamentos un médico muy a todo dar a quien le agradezco mucho me dijo nadando 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 con la pura nadada con la pura nadada tuve como crees porque porque es el ejercicio más completo me dijo el médico que puedes hacer y para que tu estires tus cervicales empieza pues llegue hasta nado sincronizado wow también puedo darte clases de nado sincronizado disculpa oye y entonces y en ese inter también esos 22 años obvio conociste a tu esposo ya tenía 3 años que aquí ya tiene que aparecer en escena porque nos tienes que platicar el proyecto que hicieron juntos de haber de haber conocido 3 años de trabajar y luego este tenías 3 años en ferrocarril y conoces a tu marido cuando también trabaja en ferrocarril no él es este técnico en electrónica de no hay otro hombre más bueno que en electrónica que él uy no hay nadie que sepa electrónica bueno además que estás muy enamorada eso eso si no no estuviera no estuviera con 7 muchachos no hubieran no estabas de mierda enamorada 7 hijos que maravilla entonces si aparece este José María mi esposo José María Guzmán Núñez y procreamos 7 hijos 7 hijos todo puro producto para dama guapísimos como su padre todos entonces ahí fue el inter en donde yo fui mamá fui trabajadora y fui mamá o sea ya tenías la licenciatura de trabajadora social y luego le pusiste los kilos a ser esposa y mamá ajá durante cuánto tiempo pues hasta que me jubilaron ah ok porque ya cuando me jubilaron yo ya tenía hijos en la universidad en prepa en secundaria de todo tuve ajá pues de 7 de 7 viven 6 entonces fueron como por parejitas y así fue que que ya cuando yo me jubiló tuvimos en en universidad oye y con tanta actividad te jubilas y que haces ahí es donde me casi me muero me infarto porque pues tantas cosas que hacía y de repente te vas a tu casa y es en todo ese tiempo que haces no yo casi me infarto y hubo un hay muchas cosas muchas cosas que no se pueden platicar tan rápido pero mi esposo y yo tuvimos crisis de pareja como todos no somos una pareja perfecta y siempre trabajamos por la pareja siempre hemos trabajado por la pareja y estuvimos en el movimiento de este cursillos de cristiandad y luego en el de matrimonios encuentros matrimoniales en todo en todo hemos andado para que nuestra crisis de pareja se superara afortunadamente se superó ya cumplimos 41 años de casados que padre felicidades y en este caminar es donde en sus cursos de actualización de él porque él es un técnico muy responsable siempre se actualizó para todo lo que venía de nuevo innovando y todo y en uno de sus cursos él lo invitan a a oye un compañero Pablo oye este José María fíjate que me invitaron a un curso de danzón una clase de danzón y que es eso pues que un baile muy bonito que muy elegante ah bueno luego vengo y te platico y cuantos años tenía tu esposo ya no pues ya nosotros o lo verás tenemos cuantos años tienes ahorita 66 66 años menos 13 50 ah ok ok o sea ya grandes entramos a esta onda ah ok entonces ya él fue y y se fue con Pablo al curso allá por donde era la la boca vámonos se fue y llega muy contento oye fíjate que hacía así Pablo me invita y que me invitaron a tomar clases de danzón y entonces dice Pablo me dijo de un curso y ahí voy que era de danzón pues fíjate que está muy interesante pero me dijeron que si llevaba pareja aprendía más pronto ah bueno pues si voy mi rey pues vámonos pues nosotros nos vamos a un corte comercial y continuamos que aquí inicie este proyecto tan lindo que seguramente se van a entusiasmar las mujeres que están escuchando y que quieren pues darle un giro a su vida y que pueda darle vida a su vida una nueva actividad vamos a un corte comercial si tienes algo que comentar al treinta y uno veintidós once noventa y treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres activa comentar ay bueno pues aquí ya empezó la clase de danzón y es que hoy nos acompaña Maura Estefana Palomera García es una mujer emprendedora que bueno ya nos está compartiendo su vida y nos quedamos en que pues se jubila y le da una crisis le da una crisis porque oye después de veintidós años en el ferrocarril te jubila o sea te tienen que jubilar y tú eres una mujer tienes siete hijos y tienes un montón de actividades bueno la verdad es que más o menos sales como de cuarenta y dos cuarenta y tres años y a esa edad dices cuando ya estás como muy estructurada y si te mueve y te pega muchísimo que haya un cambio tan radical en tu vida ¿no? ¿qué pasó con Maura? pues con Maura empezó a no dejarse lo que ahora llaman la depresión y eché mano de lo que había aprendido con mi mamá abordar entonces me puse como hiperactiva abordar en fieltro y inventé diseñé vendí puse tiendas luego empecé a hacerle suéteres a los hijos chaleco al esposo a abordar clineras no 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 estaba yo activísima para ese vacío en ese en ese lapso de dos años cae en mis manos ya tenía hijos este estudiando cae en mis manos un programa que se llama Mamá y Teso y empiezo yo a leer Mamá y Teso y me intereso ¿por qué? porque nos invitaban a estudiar desarrollo humano y ahí fue donde yo fui a pedir informes y decía yo bueno pero económicamente ¿qué voy a hacer con dos hijos en la universidad? otros en la prepa otros en la secundaria otros pues tanto muchacho precioso entonces fui y hablé y en aquel entonces me dieron permiso de darme una una ayuda para que yo pagara posteriormente y les dije bueno pero pues si quieren yo tengo la voluntad de venir y yo vendo lo que ustedes me permitan vender pues tenían un rector que Dios tenga en su gloria tan buena onda que con dos hijos en la universidad uno en informática administrativa y otro en ciencias de la comunicación en aquel entonces su madre entra a desarrollo humano y llevaba yo a vender hacia pais sándwiches y coquitas me puse una canastita bien monona la decoré y en mi canasta llevaba yo y a la hora del inter yo vendía y con eso me ayudaba ay que maravilla y es que te pusiste a estudiar un montón de cosas bueno una cosa trajo la otra mira trabajo social al que ese ya la habías estudiado pero cuando tú te jubilas que era que tenías cuantos y tantos años y miren lo señalo porque seguramente mujeres que en este momento nos están escuchando y ya están medio deprimidas en depresión porque dicen que ya acabó su función y es cuando en este momento pueden como redireccionarse tú estudiaste además desarrollo humano la especialidad en gestalt maestría en desarrollo transgeneracional sistémico constelaciones familiares ya tienes tu consultorio ya tengo 10 años trabajando en mi consultorio en donde pues me pagan por hacer lo que me encanta oye ¿cuántos años tienes? 66 66 años y bueno déjenme decirles que a mí me la contacta Marichu que por cierto le mandamos un saludo que está en Ciudad del Sol y que quiere felicitar a la invitada ay gracias y ya hablaremos preciosa Marichu que para que la andas enrolando en estas cosas y bueno precisamente tú Marichu te conoce en la maestría ah bueno últimamente estoy terminando una maestría 67 años y estás estudiando tu maestría 66 y termino de 66 una maestría en pedagogía sistémica qué barbaridad y después ¿qué sigue? espero que ya un año sabático ¿verdad Marichu? oye pero está padrísimo porque eso te mantiene viva te mantiene esperanzada y entonces cuando yo oigo que dicen no pues ya no no pues la edad que tengo no pues no sé cuánto entonces digo no escuchen a Maura la vida se vive solo una vez y se enamora solo una vez por lo menos esa es mi filosofía yo me enamoré una sola vez y estoy encantada y mi vida la sigo viviendo porque no va a haber repetición entonces hay que hacer lo que el cuerpo pida y hay que seguir estudiando qué bonito Maura y entonces nos quedamos en el otro corte en que tu marido bueno es que quería señalar todo lo que estás haciendo Maura por favor o sea todos esos estudios pero encima de eso su esposo tiene la gran idea de enrolarse a un rollo de la de danzón a ver mi querido Arturito a ver ponnos el danzón otra vez desde el inicio que te dice mi reina pues vámonos a tomar las clases y tú claro que le seguiste el rollo ¿verdad? sí porque yo siempre le he dicho y si él me escucha no me va a dejar mentir contigo hasta el fin del mundo qué bonito ¿qué se siente estar tan enamorada? ay pues no sé pero yo nomás lo veo y se me mueve todo qué cosa Maura sí oye y eso pasó después de su crisis se pasó esta situación o siempre ha sido que tú estás como muy enamorada yo siempre a mí él siempre me ha gustado yo siempre he estado enamorada de él y yo pienso que gracias a Dios y a eso este hemos logrado llegar hasta donde hemos llegado ¿por qué? porque aparte el danzón para mí ha sido un crecimiento de pareja oye ahí se nota quién manda en el danzón manda él porque en la casa yo en la clase de danzón él así es la disciplina del danzón no pero yo creo que porque el hombre es el que dirige y guía a la pareja para que se luzca o sea que fuera de la clase del danzón cada quien tiene sus mandatos eso te iba a comentar ¿no? pero al final el danzón puede ser también como una experiencia de saberse dirigir a veces de continuar de hablarse con el cuerpo de ella te equivocaste es maravilloso no 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 es un lenguaje espectacular la danza es cincuenta cincuenta porque los dos debemos de saber lo mismo cuando cuando él se le olvida o a mí o anda tenso o vengo yo corriendo o x él me guía y cuando no yo le guío y así es la vida exactamente es una gran experiencia porque es un crecimiento de pareja a ver platícanos de este grupo al principio inician ustedes como invitados como invitados y luego gracias a nuestros maestros Roberto y Betty Esqueda que fueron con quienes principiamos José María y yo entramos y a él le encantó le fascinó yo por andar con él yo lo sigo ¿verdad? me encantó si él te dice me encantó y tú sí primoroso sí 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 lo que tú digas mi rey sí sí entonces él se quedó pero prendado del danzón a mí me gusta lo disfruto y y ha sido un crecimiento muy padre más él es el que no sé ni cómo decirte él se mueve por el danzón total que queríamos más y nos fuimos otro grupo a seguir creciendo entramos al grupo este amigos del arte ajá amigos del arte luego después hubo por ahí algo que nos salimos luego nos invitaron a danzón guadalajara ajá y y en ese y con todos estos grupos hemos tenido experiencias bonitas ajá y los personajes han evolucionado han entrado y salido hijos de marina ahora ahí siguen entonces ya cuando éramos danzón guentitán éramos amigos de unidos por la cultura del danzón ajá tuvimos compañeros de guentitán se cambió se prolongó a a este unidos por la cultura de danzón guentitán y luego ustedes hacen su propio y luego se termina todo y hacemos nuestro este pues en el siguiente corte nos platicas de este proyecto del danzón que inició como como algo muy creativo y ahora algo muy comprometido y que están arrastrando a muchísimas personas mucho mucho muy comprometido vamos a ir a un corte comercial hoy estamos hablando con maura palomera garcía en emprende mujer radio mujer y los hospitales civiles de guadalajara te invitan a revisar tu salud en la semana del riñón del 10 al 14 de marzo la unidad móvil de salud estará a las afueras de las instalaciones de promomedios brindando los siguientes servicios sin costo detección de diabetes hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica exámenes de laboratorio como glucosa colesterol triglicéridos ácido úrico urea creatinina examen de orina se debe traer la primera orina de la mañana examen de sangre y consulta general te esperamos en ayuno sin probar alimento de 8 a 10 de la mañana además estará realizando el examen de papanicolau a quienes lo pidan solo les pedimos acudir recién bañadas no estar menstruando 5 días antes o 5 días después de haber finalizado su menstruación no haber tenido relaciones sexuales por lo menos 24 horas antes no realizarse duchas vaginales no haber utilizado óvulos y acudir de preferencia con falda hagamos conciencia de revisar nuestros riñones cuida tu salud y aprovecha estos servicios gratuitos pues hoy en Mujer Emprendedora hablamos con Maura Palomera García una mujer preparada, una mujer de 66 años que en este momento pues está a punto de finalizar su maestría y que en este segmento nos va a hablar de que fundan partió de una invitación y de un hobby para compartir con su pareja y ahora ya pues fundan un grupo de danzones de hecho es una asociación, ¿verdad? civil una asociación civil y ahora ya tienen, pues han hecho un movimiento maravilloso que seguramente ya algunas de las radioescuchas han tenido oportunidad de estar en contacto con ustedes a ver Maura, por favor, coméntanos bueno, miren, en octubre pasado nosotros festejamos el décimo aniversario de la plaza danzonera por excelencia que es la plaza expiatorio y en esos diez años hemos nosotros caminado por diferentes grupos como ya lo había mencionado y hace tres años fundamos nosotros danzoneros por siempre asociación civil que es el grupo al que pertenecemos dando los talleres gratuitos todos los domingos como digo yo, llueve, truene, relampaguee dando Dios licencia estamos nosotros de cinco y media a once y media de la noche en la esplanada del expiatorio iniciamos instalando el equipo de sonido con sus respectivas bocinas y señalando un perímetro donde va a ser nuestra pista de baile con sillas ahí damos clases o taller totalmente gratuito de una hora a hora quince minutos para principiantes y avanzados y de ahí nace la escuela de danzoneros por siempre en donde las personas se interesan en aprender más ay no Maura y ustedes iniciaron de invitados y mira ahora todo lo que han hecho y nosotros nos hemos preparado mi esposo y yo hemos ido a cursos en donde aprendemos la escucha del danzón el fraseo técnicas de preparación más que a nosotros no nos dieron en el caminar que llevamos y a José, mi esposo le ha interesado tanto esto que hemos seguido preparándonos en el danzón o sea que si toman cursos además y en donde toman esos cursos mira hemos ido a México generalmente es en México con diferentes maestros y aquí hemos tomado dos que tres cuando el maestro es queda atraído hemos traído también nosotros como grupo cuando estuvimos en danzón Guadalajara a maestros de México que vengan a impartir oye Maura que padre por ejemplo en este proyecto que tienen que dan clases ahí en el expiatorio quienes les apoyan hay algún apoyo por parte del ayuntamiento el ayuntamiento nos apoya dándonos el permiso del suelo del piso como se le llame mi esposo tiene el papeleo del permiso donde están los metros cuadrados que podemos hacer uso nosotros entonces eso de las sillas o hay banquitas o como es ese asunto hay jardineras en parte pero este el café del fénix que está ahí en el en el expiatorio apoya con unas sillas que les dio una cervecería entonces nos compartimos las sillas los danzoneros de danzoneros por siempre y el café del fénix oye y gracias a este grupo que organizaron los han invitado hasta el extranjero eso fue cuando éramos unidos por la cultura del danzón había unos compañeros que tenían contactos en la secretaría de educación y fuimos 17 17 elementos wow a milwaukee a mexican fiesta y de ahí ya mi esposo hizo contacto directo con la organización de este evento y año con año se nos ha reinvitado wow y desde el 2007 hasta el 2013 hemos asistido a ese proyecto que es con la finalidad de que todo lo que se recaude es para becas de los hijos de hispanos ay que bonito entonces es otra labor que nosotros contribuimos cuando vamos a milwaukee oye y este tipo de grupos en que crees porque yo te preguntaba oye y la mayoría lleva pareja o ahí te agarras a quien sea o como está el punto bueno nosotros tenemos la mayor parte de nuestro grupo ya son pareja ajá y las personas nos dicen es requisito llevar pareja si usted la tiene puede llevarla eso sería fabuloso pero si no hay compañeros que van solos y hay compañeras que van solas con el interés del aprendizaje y ya después que se empiezan a conocer se citan en la plaza si hicieron química empiezan a bailar ya como pareja de baile ah que bonito independientemente de tener su pareja sentimental o van ya con pareja sentimental y por ejemplo quien va con pareja sentimental si les ha favorecido mucho el bailar juntos si les ha favorecido ahora las edades que edades están manejando en el danzón nosotros decimos mi esposo les dice que desde 3 a 99 años ah ok no tenemos edad o sea pero normalmente quienes van tenemos ahorita la juventud está promoviéndose si verdad se está promoviendo en el danzón porque los que me escuchan que son danzoneros no me van a dejar mentir el danzón no es fácil bailar bien danzón y uno cree que si es un arte es un arte bailarlo porque porque el mentado cuadrito dura su ratito para poderlo coordinar y aunque hayan bailado otros ritmos el danzón es un baile como el tango especial para mí así es de que el danzón es un arte saberlo bailar como te sientes al voltear atrás y que nos diste la oportunidad de conocer tu vida de una manera muy sintetizada pero que nos dio pues un poco de luz con estas pinceladas de conversación que nos has dado como te sientes al voltear y decir wow que padre todo esto que he vivido ay pues es un gran logro y más porque tengo a mi esposo conmigo todavía entonces eso que hemos logrado él y yo como parejas para mí ha sido un gran éxito de pareja y ver que nuestros hijos ya todos están realizados este tres casados y tres solteros de los siete nos viven seis entonces para mí es como un gran triunfo y un gran agradecimiento a Dios por la vida que he tenido y todavía me falta que padre que hay más para Mauro Maura Estefano pues ahorita terminar la maestría seguir en lo que me gusta trabajando en mi consultorio seguir trabajando en algo tan hermoso que que es este lo que yo hago malcriar nietos esperar nietos y seguir disfrutando del danzón que padre porque porque el danzón mantiene mantiene tu cuerpo mantiene tu cerebro y te mantiene entretenida porque porque no es nada más ir al taller la gente se prende y quiere más y quiere más y es cuando van a la escuela y ya en la escuela nosotros les hacemos saber ay a ver a ver a ver pero ya brevemente entonces aparte de este grupo del 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 expiatorio abrieron una escuela nosotros tenemos una escuela que padre las personas que no se conforman con el taller dominical buscan más y nosotros les damos estamos ahorita este gracias a Dios y al rector de Enrique Díaz de León ahí en la universidad en lo que es psicología y nutrición en avenida tolsa cuatrocientos cuatro se ha hablado del cine así es ahí estamos que padre martes y viernes de ocho a diez de la noche oye cuál sería tu mensaje para todas las mujeres que están escuchando este programa ya para cerrar que la vida se vive solamente una vez y si nos estacionamos hay que estacionarnos para tomar energía nada más no para quedarnos estancadas qué maravilla porque no puedes retoñar la vida otra vez y pasas por esta vida solamente brevemente bueno con estas frases despedimos este programa Maura de verdad de corazón te agradezco muchísimo le agradezco a Marichu pues esta recomendación tan buena que tuvimos en este programa me están pidiendo tu teléfono o si alguien quiere tomar clases de danzón que vaya a Enrique Díaz de León verdad Enrique Díaz de León ahí estamos o los domingos de cinco y media a once y media de la noche en la esplanada del expiatorio donde está el equipo de sonido quieres dar tu teléfono por si alguien te quiere contactar cuatro veces el tres noventa y siete dieciséis noventa muchas gracias hasta luego un saludo Gracias.